Con el propósito de facilitarles el trámite de renovación de la tarjeta de identidad azul para los jóvenes entre los 14 y 17 años de Soacha, Cundinamarca, la Registraduría Municipal programó esta semana dos jornadas de identificación en dos instituciones educativas. En cinco minutos, Andrea Hernández realizó el trámite de su tarjeta de identidad azul. Como ella, más jóvenes estudiantes de los colegios General Santander y del Departamental Compartir del municipio de Soacha, en Cundinamarca, aprovecharon de las jornadas de identificación realizadas en los días martes y miércoles de la semana para renovar su documento de identidad. Me parece mejor porque es más fácil y es más fácil de acceder a la tarjeta y no tenemos que hacer esas filas ni complicarnos con las fotocopias y todo eso. Me parece bien por lo que se mejora el papel y hoy no tenemos que invertir tanto dinero en los pasajes de ida y vuelta, en las fotos y todo eso. Muy rápido. Pues bien, porque es más rápido el proceso. Las jornadas de identificación se trasladarán a dos colegios más de Soacha, Cundinamarca, con la expectativa de ampliar la cobertura a otras instituciones educativas del municipio. Vamos a hacerlo en San Mateo, que es muy grande, también tiene algo así como 6.000, 7.000 alumnos, y en Las Villas. Esos son los cuatro colegios que vamos a atender en principio. Durante las jornadas de identificación se lograron atender 480 estudiantes entre los 14 y 17 años. Ante el éxito de las jornadas, estas se extenderán por una semana más. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!